¿Qué onda, bro? ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? ¿Ya listo para el partido? Sí, 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 con todo, ¿no? Oye, ¿sabes contra quién vamos? No, 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 para nada. ¡Oh, no! ¡El mejor tirador del torneo! ¡Híjole! A ver cómo nos va. ¿Por dos? ¡Ey tú! ¿Quieres conocer mis tips? Pues quédate a ver el video completo para que aprendas a pegarle siempre a portería, directo al arco, donde siempre has querido, y mejora tus posibilidades de gol, convirtiéndote en todo un crack. A la hora de darle dirección al disparo debemos de enfocarnos muy bien en nuestro pie de apoyo, ya que si logramos ponerlo en una posición adecuada nos facilitará muchísimo el disparo y obteniendo así la dirección que nosotros queremos darle al balón. Por ejemplo, si nosotros nos colocamos y queremos disparar hacia el poste más lejano, que en este caso sería nuestro poste derecho, vamos a colocar nuestro pie, nuestra punta, en dirección hacia este poste, un poco más tirado hacia la derecha. Ahora bien, si lo que queremos es que el tiro vaya hacia nuestro poste más cercano, que en este caso sería el poste que se encuentra en el lado izquierdo, tenemos que hacer exactamente lo mismo, mover nuestro pie de apoyo, la punta, en dirección hacia este poste más tirado a la izquierda. Te recuerdo también que es importantísimo que el pie de apoyo siempre vaya a un costado del balón, esto con el fin de que hagas un excelente y fuerte impacto al balón. Hay varios puntos en los que nos debemos de enfocar, principalmente en tres. Primero, la colocación del cuerpo, de nuestro pecho, nuestro torso, a la hora de hacer un tiro debe de estar un poco inclinado hacia adelante, siempre y cuando nuestro disparo vaya a ser con mucha potencia, mucha fuerza. Si lo vamos a hacer un poco más colocado y no le vamos a imprimir tanta fuerza, ahí sí tal vez podemos colocarnos ligeramente un poco hacia atrás, lo que es nuestro torso, nuestro pecho. Segundo, la parte del pie con la que se le va a impactar al balón, vamos a utilizar la más fácil, la más sencilla, la más común, va a ser con parte interna, pero tiene que ser como una especie de mezcla entre el empeine y parte interna, una zona que sea cómoda para ti, no tanto como dar un pase a un compañero en donde utilizas al 100% la parte interna. Y como tercero, respecto a la zona en donde debemos de golpear exactamente al balón, yo te recomiendo tres puntos fundamentales. Vamos a dividir el balón, digamos que a la mitad, y muy sencillo, de la mitad hacia arriba, entre más arriba le golpees al balón, más pegado al piso saldrá ese disparo, va a ir más raso. De igual forma, dividiéndolo de la mitad hacia abajo, entre más abajo le golpees, se va a elevar mucho más ese balón. Y como te imaginaras, si le damos justo en el centro del balón, no va a ir tanto hacia arriba, ni tampoco se va a ir justo por el piso, va a ir en una altura media, obviamente dándole la potencia adecuada. Ya que sabemos la técnica, es momento de practicar esos tiros. Vamos a colocar tres puntos diferentes alrededor de la cancha, de preferencia que sea del lado izquierdo, en el centro y del lado derecho, que son los puntos más comunes en donde solemos tirar durante un partido de fútbol. Puedes utilizar unos conos, o cualquier objeto que te ayude a delimitar la zona de disparo. Recuerda crack, no te debes delimitar, no poner excusas. Lo primero que vamos a hacer es practicar disparos, tiros al arco, pero a baja potencia. No importa si los balones al principio no entran, lo importante aquí es que vayan más o menos en esa dirección, verás que esa precisión poco a poco va a ir aumentando con el paso del tiempo, y conforme vayas aumentando tu práctica. Lo que sigue es ahora sí practicar esos tiros a gol, pero con mucha potencia. Vamos a intentar que el balón no llegue botando hacia el arco, sino que llegue totalmente de forma directa. Recuerda que es importante realizar estos disparos, tanto del lado izquierdo en el centro y el lado derecho, para que te vayas acostumbrando a poder realizar un tiro a gol de cualquiera de estas tres zonas. Y ya por último vamos a darle un poco de realismo realizando estos tiros a gol en movimiento. Si lo practicamos de esta manera durante el partido de fútbol, no nos costará tanto trabajo poner en práctica realizar lo que hemos entrenado toda la semana. Y créeme que se te hará muy fácil sorprender al arquero con un disparo a gol. Bueno cracks, hasta aquí el video del día de hoy. Recuerden que esta forma de disparar es la más sencilla, la más común, la forma más básica que cualquiera puede aprender. Y si lo haces de esta manera, se te hará muy fácil anotar goles durante tu partido. No olvides dejar aquí abajo en los comentarios qué te pareció este video. ¿Qué próximos videos quieres ver aquí en Titanes? Cualquier tip, cualquier duda que tengas, alguna jugada o regate, déjalo en los comentarios. Por supuesto tampoco olvides dejar tu poderosísimo like apoyando este video y también poder seguirnos en todas nuestras redes sociales porque estamos subiendo videos todos los días que no te puedes perder. Yo soy Capi y nos estamos viendo en un próximo video. ¡Gracias!